Bien, se los cambio. Nombre más común para niñas. ¿De este lado, Pau? María. María. María sí se encuentra, pero tengo una más popular. Si me la das, Camila, me voy con tu equipo. Escúchate, equipo. Ana. Ana. Y Ana no nos encuentra. Así que, ¡pámonos de este lado, equipo uno! Cuatro respuestas más, pero que se lleven los puntos. Dos. Nombre más común para niñas. Grítense a los equipos, me tienen que decir en este lado. Es Guadalupe. Y Guadalupe es correcto. ¡Muy bien! Guadalupe, María. Les faltan tres respuestas. Ayúdenme a los equipos, chicas. De este lado, tres segundos. Isabel. Primer strike. No pasa nada. Fernanda. Y Fernanda es ¡Correcto! ¡Muy bien! Fernanda, María, Guadalupe. Les faltan dos, chicas. Un strike. Tres segundos. Andrea. Y Andrea, chicas. Rosa. Segundo strike. Equipo dos. Tiempo acerti-back por el robo de puntos. Me ha dicho María, Guadalupe, Fernanda. Les falta una.